Aseguró que el perfil de la obra que solucionará definitivamente el problema de la quebrada San Ildefonso presenta un gran avance. Lo que es la quebrada San Ildefonso, la solución definitiva está a un 99%. El perfil lo tenemos ya a un 99%, el día viernes, lo que queda son cosas de forma nada más, ya de fondo no hay nada que definir. Al día viernes lo tenemos que tener al 100% y el día lunes debemos estar definiendo ya la forma como se va a ejecutar. No obstante, el vicegobernador regional aclaró que la ejecución de los trabajos se realizaría bajo la modalidad de obras por impuesto, descartando la propuesta que hizo el titular liberteño. Este perfil está hecho bajo el sistema de obra por impuestos. Entonces, bajo ese sistema de obra por impuestos, en el gobierno regional lo que se ha decidido es que es el gobierno nacional el que tiene que hacer la obra de San Ildefonso, debido a que tienen mayor experiencia en este tipo de obras, pero también por otro lado cuentan con mayor presupuesto. Eber Cadenillas sostuvo que la iniciativa que se elaboró es la más oportuna para enfrentar una eventual activación de la quebrada, pero explicó que la obra constaría de dos intervenciones. Pero ahora, producto de este expediente, se necesita no solamente una obra, sino que se necesita hacer dos obras. La segunda obra es hacer también y poner una solución definitiva y proteger la ribera del río Moche. Estamos hablando de más de 15 kilómetros desde su llegada hacia el mar hasta la parte alta del río Moche, donde van a depositarse las aguas. El vicegobernador regional indicó que esta obra será financiada íntegramente por el gobierno nacional.